Hola, mi nombre es Solán Silva y mi Ignite es sobre mi experiencia como inmigrante en México y en tecnología. Yo tengo 28 años, nací en Perú, emigré a los 5 años, me crié casi toda mi vida en Venezuela y, bueno, actualmente vivo en México. En estos momentos estoy ejerciendo como Solutions Architect y, bueno, desde que llegué, la verdad me ha tocado lidiar con situaciones que, pues, francamente no esperaba. Un poquito de backstory antes de ir al punto principal del Ignite. Como tal, las mujeres en Venezuela son vistas como fuentes de fortaleza, de seguridad, ¿no? Un pilar en todos los sentidos. El machismo no está presente de forma tóxica, digamos, en el día a día de la vida del venezolano. Y yo, pues, me crié bajo estas ideas. Entonces, para mí, a lo largo de mi vida, siempre tuve una percepción bastante alta de mis capacidades, independientemente de que yo soy una mujer. En particular, en el área de tecnología, las mujeres son vistas como líderes natas y esto lo noté desde el momento en el que comencé a trabajar en Venezuela. La verdad es que la mayoría de los PMs, técnicas leaders y encargadas de área eran mujeres y hacían un trabajo excelente porque, pues, por eso tenían esos roles, ¿no? Ahora, bueno, yendo ya al punto principal, como mujer inmigrante e ingeniero en computación en México, obviamente el primer punto, pues, es el choque cultural. Desde el momento en el que llegas al país, la verdad es que es muy evidente la presencia del machismo en casi todos los aspectos de la vida mexicana y esto es algo que es difícil, al menos para mí, tomando en cuenta el país del que vengo, es difícil de procesar y también es difícil adaptarse porque es un giro de 180 grados completamente, ¿no? Cuando yo comencé a buscar trabajo, la verdad, tuve varias experiencias, todas muy diferentes, pero sí hubieron comentarios del estilo, aquí no estamos en Venezuela o, ¿de verdad sabes hacer esto, todo aquello que está en el currículum? Y uno que en particular me llamó mucho la atención fue que una vez me dijeron que nunca habían entrevistado a una chava freelance, que la verdad en ese momento de la entrevista yo no entendía que venía el comentario, ¿no? Y, bueno, otra experiencia que sí fue muy particular que me pasó aquí durante mi proceso de búsqueda de trabajo fue que en una entrevista estaba yo junto con un chavo, estábamos entrevistándonos para la misma posición y, básicamente, en la entrevista yo era como un cero a la izquierda, me ignoraron muchísimo y no sé si fue porque, pues, soy mujer o extranjera o muy joven, aunque, bueno, el chavo también era joven porque, pues, era una posición junior, pero fue algo muy decepcionante, obviamente, pasar por una experiencia así, ¿no? No esperas encontrarte con ese tipo de cosas. Ya una vez que comencé a trabajar aquí, quiero hacer hincapié en cuatro situaciones particulares de toda mi experiencia laboral en los años que he tenido trabajando aquí en México. La primera es recibir comentarios del estilo, eres muy apasionada o no te exaltes, cálmate, relájate. Y yo creo que es porque hay un malentendido sobre el concepto de que las mujeres somos muy dramáticas o exageradas, ¿no? Para mí es tan simple como que nosotras no tenemos problema en expresar nuestra opinión y decir las cosas como son y no lo vemos como algo malo. Los hombres son, generalmente, tienen una forma más controlada de decir las cosas. Entonces, cualquier cosa que salga de este margen ya lo ven como algo exagerado. Y, bueno, se dan este tipo de comentarios que, bueno, todos sabemos que no aportan nada. La segunda situación es un dicho muy común aquí en México que, la verdad, hasta el día de hoy lo escucho. Y es eso de que las mujeres no pueden trabajar con otras mujeres. Y yo, con base en mi experiencia de decir que, pues, es mentira. Yo he trabajado con mujeres venezolanas, con mujeres mexicanas, con mujeres del área de tecnología, de consultoría y de management. Y he de decir que a veces es hasta más difícil trabajar con hombres porque los hombres no expresan tan abiertamente sus ideas como nosotras. Y esto, obviamente, hace que la comunicación no sea tan buena. Y todos sabemos que en nuestro área de trabajo es la comunicación es vital para que las cosas salgan. La tercera situación que hasta el día de hoy la sigo viendo es que varias de mis colegas mujeres no expresan, no son muy vocales en sus opiniones, en sus ideas, en su pensar. Y, bueno, en particular yo soy completamente lo opuesto. En temas laborales, la verdad es que nunca me guardo nada. Entonces, sí me sorprende mucho este hecho. Y no sé si es, o sea, desconozco si es por una cuestión de miedo, de pena o simplemente porque están resignadas a que no van a ser escuchadas, que me parece la peor de las razones. Y, bueno, la última situación es que ya una vez que me comenzaron a mandar con cliente, sí yo notaba ciertas posturas de parte de los clientes, ¿no? De incredulidad, de duda, de comentarios, ¿no? Hasta de que si yo era capaz de hacer lo que iba a hacer con el cliente. Y esto obviamente no cambiaba esta postura hasta que yo demostraba con mi ejecución que sí podía hacer las cosas, ¿no? Y yo estoy segura que, pues, generalmente esto no es algo que le pase a los hombres, no es la norma para ellos. Bueno, para ir cerrando en mi sentir actual, obviamente, pues, hay muchas preocupaciones. La que yo tengo como top, digamos, es el hecho de que todavía sigo viendo que muchas mujeres sienten que no tienen voz, ya sea porque son mujeres mexicanas o mujeres inmigrantes, ya sea porque son mujeres o porque sienten que su cultura no tiene cabida en la cultura mexicana. Y es por este motivo y por las situaciones que ya mencioné que todavía tenemos mucho trabajo por hacer. La verdad es que todavía hay poco reconocimiento para las mujeres en tecnología y nosotras tenemos que apoyarnos, ayudarnos a crecer, a ser mejores profesionistas y no tener que preocuparnos por tener que vivir este tipo de situaciones, ¿no? Durante nuestra carrera profesional. Yo, por ejemplo, el día de hoy estoy presentando Stick Night porque una colega me animó a hacerlo. Entonces, obviamente, este tipo de eventos son un buen paso en la dirección correcta. Y bueno, para finalizar, quiero también mencionar el lado bueno porque obviamente no todo es malo. Yo he visto que, pues bueno, las mujeres en tecnología y los inmigrantes en México siguen aumentando con el paso del tiempo. Y yo soy un buen ejemplo, ¿no? Este, a pesar de todas estas situaciones, yo me he rodeado también de personas y equipos de trabajo que me han dado oportunidades, me han ayudado a crecer, me han dado el respeto profesional que me merezco y me han tratado con la igualdad correspondiente. Y obviamente esto, pues te ayuda a demostrar que tú puedes hacer las cosas y tanto de lo que la gente espera como de lo que la gente no espera y a superar incluso tus propias expectativas de lo que eres capaz. Entonces, bueno, ese es mi último pensamiento que quiero expresar en Stick Night. Quiero agradecer por su tiempo y obviamente a SG y a Deb Day for Women por la oportunidad.